¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y si, 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 ya lo sé que es lo que me van a decir Ya te tardaste donde está el quien es Domino porque te vas, ya te enfermaste otra vez, eres raza débil Y bueno, miren realmente esta ocasión no me he enfermado, he estado bastante bien He tenido algunas actividades sobre los exámenes finales de la universidad Pero el tema central real por el hecho de que me he tardado mucho Es que he estado esperando que me llegue el micrófono nuevo para el canal O sea, no quería decirlo hasta que ustedes se dieran cuenta Pero pues la verdad es que no les pienso inventar ninguna excusa Sino la verdad, que es que he estado esperando mi micrófono que lo pedí desde el día 27 Y no me ha llegado, o sea, no sé qué sucedió con esta empresa Que la verdad para mí es la peor en cuanto a envíos Pero bueno, el punto es que no sé qué sucedió, ya hoy marqué Y ya pedí que me lo mandaran a una sucursal para poder ir por él, no sé, mañana pasado Pero la verdad es que si me sigo esperando a que se les ocurra enviármelo Pues no sé hasta cuándo les suba video, ¿no? O sea, no crean que pasó nada malo, no crean que hay nada de que ya no quiera subir Ni eso como algunos me han estado comentando Sino que ya tengo todo el contenido, o sea, realmente ya tengo todo el contenido Este video, el de Next Arena, lo tengo grabado desde el día martes Pero no tenía audio, o sea, tengo el video grabado pero no el audio Y bueno, sin más, ahorita estoy grabando el audio de la manera convencional Como es que suelo hacerlo Y así es como voy a subir ya el resto de videos Que son aproximadamente como 5 o 6 videos Voy a ir haciéndolos entre hoy y mañana Para que tampoco se quede súper inactivo el canal, ¿no? Sé que les prometí un directo también Y yo creo que lo vamos a estar recorriendo hasta la siguiente semana para hacer variante Y la nueva misión también, que también ya la jugué Digo, porque no me puedo estar tardando a fin de cuentas Y lo más seguro es que también les suba el video de cómo pelear contra ellos Cómo vencerlo, ¿no? Porque ya hay muchos videos en internet sobre eso Pero lo más seguro es que les platiqué mi experiencia y eso como es que lo he venido haciendo, ¿no? Pero bueno, sin más, para no abrumarles con esto Vamos a ir a los personajes que tenemos disponibles Que es una nueva adición de Night Thrasher Que no tengo ni idea quién es La verdad es que nunca lo había escuchado Pero pues aquí está, ¿no? Y también tenemos a Cable Que la verdad, vamos, es un buen personaje Pero creo que ya se queda un poquito cortito, ¿no? Pero miren, vamos a comenzar con él Vamos a verlo Vamos a tenerlo disponible en la arena básica de 4 estrellas Y yo sí que sí que te recomiendo ir por él Considero que a lo más vamos a tener unos 2 millones en su puntaje a lo más Porque pues no es un gran, gran personaje No es que establezca también una diferencia a la hora de enfrentarte a él en guerra Creo yo que solo es un personaje más y que para diversidad te puede funcionar, ¿no? Sobre él no voy a hacer un quién es Ya que considero que no es un personaje extremadamente bueno También apegándome a lo que ustedes contestaron en la encuesta Que quieren que solo haya un quién es por semana Pero muy detallado Que también eso les comento una vez más El quién es de Domino viene el día de mañana A lo más viene el día de mañana Si ya me tardo muchísimo el día sábado Pero créanme que realmente les va a encantar O sea, he trabajado mucho en este video Y sí les va a gustar mucho Es muy extenso La verdad es que es muy extenso Para ser un quién es, claro está Pero les va a gustar mucho, ¿no? Y bueno, sin más Aquí vieron el gameplay de este Cable Y la verdad es que sí les recomiendo poner su dúplica ¿La veo necesaria? No, francamente no la veo necesaria Pero estamos hablando de un personaje muy bajito Y que el puntaje te lo haces en una tarde Así que, claro que sí, ve por él Y si es que ya lo tienes Pues ve por su dúplica Sin ningún problema Vas a estar formeando recursos Y ahora sí vamos al principal Que también es una nueva adición Como ya te comenté Que es Night Treasure Trasher, treasure O como le quieras decir, ¿no? Vamos a decirle el skate Más fácil Que por cierto está muy curioso, ¿no? Porque tiene aquí esta patinetita Y lo que sea de cada quien También tiene un muy buen diseño La verdad es que sí me gusta su diseño Cuando lo vimos en el trailer Que sacaron hace como una semana Dije, wow, se ve súper robotizado O sea, porque se movía muy mal Pero como que ya arreglaron esos errores Y ya se ve bastante fluido Sus movimientos Y la manera en que se desenvuelve No lo he analizado a fondo Te voy a ser muy sincero Ni a él, ni a Darkhawk Que desde ya te digo Que la misión está extremada Pero extremadamente fácil O sea, realmente no sé qué pasa O sea, yo me la pasé Mientras venía manejando Imagínate, obvio Tranquilo, eh Tranquilo Que no creas que venía conduciendo Mientras era eso Sino que, o sea Venía conduciendo Me paré Para hacer unas cosillas Que con las personas Con las que venía Y pues ellos Tardaron Y yo me pasé la misión Y me quedé así como de Wow, o sea Te lo juro que yo pensé Que era como hace meses Que te los ponían en En la primer parte No, pero bueno Para no alargarnos más Dentro de unas horas O unos días Van a ver este video Y se darán cuenta De lo fácil que fue Y bueno Eh, con él No sé qué decirte Francamente Porque es cierto Que dentro de la misión Parece un defensor O sea, es cierto Porque Pues sí tiene estos nodos De imparable Porque sí carga el poder Y bla, bla, bla ¿No? Cuando quieres hacerle Acometida y eso Pero francamente Así A ojo de buen cubero Yo diría que Él es un atacante O un intento De atacante ¿Verdad? Eh, podríamos dejarlo A él Vámonos con el de 3 estrellas Primero Yo calculo alrededor De unos 1.4 millones Aproximadamente Ya sabes que por ahí ronda El de 4 estrellas Yo diría que Con unos 16 millones La verdad es que Sí te diría Que vayas con él Ya que hemos visto Una tendencia a la alza Dentro de la arena De 4 estrellas Pero igual Y con unos 14 millones Sale, eh Pero de cualquier forma Tienes unos 16 Y ya lo vas a estar asegurando Creo que por eso Salió Aegon Y en el de 5 estrellas Ya hablando un poquito Más allá Sobre su ataque Su prestigio Que también es un prestigio Pues no está muy bajo Pero no entran En el top 20, ¿no? Por lo cual es que yo creo Que no va a ser muy codiciado Eh, francamente No creo que sea muy codiciado Pero aún así Sabemos que nuestros Bonitos jugadores Areneros Son unos loquillos Así que nos vamos a estar Yendo con unos 55 millones Pues para no arriesgarle, ¿no? Posiblemente salga con menos Nos podríamos arriesgar Incluso con 45 millones Me atrevo a decirte Pero La verdad es que Si quieres al personaje O sea, si realmente te gusta Y eres de aquellos Que se leyó los cómics De De los 1900 Lo más seguro es que lo conozcas Eh, yo no tengo ni idea Pero pues Te diría que hagas 55 Para que lo estés asegurando En un 100%, ¿no? ¿Y qué más te puedo decir sobre él? ¿Voy a sacar un análisis sobre él? Claro que sí Sobre él sí voy a sacar un análisis Porque Eh Aunque yo no diga Que es excelente Ni nada Aún no cuenta mi opinión Porque no lo he analizado O sea, francamente Puedo terminarme arrepintiendo Como en el caso De El simbionte supremo Así que no te digo que sea Wow, qué basura No lo quiero, ¿no? O sea, bueno Y jamás diría eso De un personaje para empezar Eh Sino el hecho de que Lo voy a analizar Sí El quién es Que viene la siguiente semana Cuando lo obtenga Claro está No pienso ir por el de 5, eh Voy a ir por el de 4 Y tengo por ahí una gema Así que te voy a poder traer Un quién es muy extenso Como el de Domino, ¿va? Y bueno Sin más Ya no hay nada más Que comentar sobre ellos Ya sabes que aquí No hago ningún análisis Simplemente Las predicciones sobre la arena Te deseo mucha suerte En estas En estas próximas arenas La verdad es que están simples No traen personajes muy Pues muy reembombantes Que digamos Pero Unas nuevas adiciones A tu Ross Y para que sigas Haciendo más puntaje Te servirá muchísimo Pero bueno Esto ha sido todo Espero haber sido de tu agrado Y que te funcione Para obtener a estos personajes Yo soy Ericksem Y esto fue el Next Arena Del día jueves Que pues ya está ¿Verdad? Ya la tenemos activa Y del día lunes Y del día lunes Y del día lunes